¡Buenas mi gentes! Bienvenidos al canal de Erika Shady, el canal bilingüe, de inglés a español y español a inglés. Welcome to the Erika Shady channel, the bilingual channel, English and Spanish and Spanish and English. Well, we're here to react to Eddie Jolisse, Tu Hombre, remix. Es un remix de Tu Hombre. Okay, featuring Adri, Andrés Ward y Ed. So there's like one, two, three people, tres personas que están en este remix. Tu Hombre, Your Man, let's see it. Los duros de la victoria. This is Tu Remix. Dímelo, baby. Oye, baby, esa noche nos portamos mal. Te estoy llamando porque quiero otra noche más. No me apagues la luz, que yo quiero verte. Porque el hombre que yo quiero eres tú. Sabes que soy tu hombre. El que a ti te corresponde. That beat is good. Sabes que soy tu hombre. El que a ti te corresponde. El que a ti te corresponde y tú me quieres. Y es que como te lo hago, te retienes. Por escapar de esta noche, tú te mueres. Tú me dices y te busco en el Mercedes. Tu cama me llama. No tenemos las ganas. Lo hacemos en la noche hasta la mañana. Y lo repetimos toda la semana. So he's gonna come to her. Va a llegar donde él cuando ella lo llame, ella lo busque. Ahí él va a estar. So. Y se va a aparecer en su Mercedes. This is a... Una persona que está totalmente enluculada. People who are totally in lust. Let's go for it. Yo quiero algo serio, con tus besos de caramelo. Con todo yo quiero algo serio. Robaste mi atención y te puse en el medio. Sabes que soy tu hombre. El que a ti te corresponde. Sabes que soy tu hombre. El que a ti te corresponde. Yeah, 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 yeah. En la cama no matamos, mami no me quito. Tu panty favorito fui el que lo quito. Ellos son unos bobos, yo tu preferido. Tu panty favorito, is that what he said? Wait, who did they took off? Yeah. En la cama no matamos, mami no me quito. Tu panty favorito fui el que... Yeah, that's a good bar there. Esa es una buena barra. Yo creo que yo me acuerdo, yo reaccioné a esa canción, ¿no? I reacted to the song. And I remember that part. Yeah, I took off your favorite pant... Your favorite panties. The one who took it off was me. El que lo quito. Ellos son unos bobos, yo tu preferido. Por ese que tú estás conmigo. Pégate, pégate. Yo quiero darte con radio. La pared, la pared. Quédate con ganas de morir. Otra vez, otra vez. En cuatro yo te rompo y nadie va a saber. Ven, ven, que yo soy tu bandido. Sabes que ese culo es mío. Ven, ven, que yo soy tu bandido. Sabes que ese culo es mío. Yo sé que eres mi hombre. Yo sé que eres mi hombre. El que me corresponde. Yo sé que eres mi hombre. No, no, ese culito es mío. No, no, ese culito es mío. No, no, este bandolero por ti se compra el libro. Soy el hombre que te lo pone en todas las posiciones. Tú besas mis adicciones. Tú conoces mis intenciones. Revivamos aquellas ocasiones pa' que te emociones. Y pienso cuando lo hace me escribo más de mil canciones. Y tú eres la que me fascina. Se me trepa encima. Es una sensación. So she inspires him. Ella lo inspira a él. Porque después que ellos hacen el amor, ella le inspira a él a escribir. After they make love, she... And because of their love scene. Porque su escena de amor, eso lo inspira a él a escribir canción. Es eso y yo. El que te da tu vitamina. El que se meta contigo se convierte en mi enemigo. Tú me sigues y yo te sigo hasta el final del camino. El que se meta contigo se convierte en mi enemigo. Tú me sigues y yo te sigo hasta el final del camino. This is the remix. Ey, Kika, baby. AJ, Andres, Juan. Dímela, baby. Que hay igual. Y seguimos. Haciendo música, búte criminal. Venezuela, 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 Venezuela. Venezuela, muy, muy bien. ¿Y esos son ellos entonces? Órale. Ok, imagino que esa fue la muchacha que hizo la canción. Muy, muy, muy bien. Bien reggaetonero. Bien bailable. Anyhow, y si ustedes llegaron al final de esta reacción, denle un like y vayan y denle un apoyo. Denle un like, denle un apoyo. Y vamos a ver entonces cómo seguimos hacia adelante. Y suscríbanse también. Yo pensaba que me había suscrito. Ok, go ahead and give them support to guys. They're trying to make it and the song is not bad. La canción no está nada mal. Está bien movible y bien colorida. It's very movable. The beat is awesome. And the flow, the lyrics are cool too. Las líricas también están bonitas, están buenas. Y si usted llegó al final de esta reacción, denle un like, suscríbase y deje un comentario. Give it a like, subscribe and leave a comment.